Es conocido que los locales de comida rápida no son precisamente muy limpios, o eso por lo menos es la impresión que nos da a nosotros, luego de ver todas estas noticias. Ya no son novedad estas portadas, pero escuchar de inspectores sanitarios las cosas que encontraron son impresionantes. Ellos van a un local generalmente por los llamados de la ciudadanía, y para ser aún más tajantes lo hacen de manera sorpresiva, y precisamente Reddit fue la página donde se harían públicas las siguientes historias. Uno de los usuarios cuenta la anécdota que le ocurrió a su tío, él es inspector de sanidad de un local Fish and Chips. Le habían llegado un sinnúmero de quejas sobre pelos en la comida. Un día llegó sin avisar al local para ver qué era lo que sucedía. Quien lo recibió fue el dueño, un tipo grande, con camisetas y manga, pantalones cortos y sin zapatos. Pero para poner la cereza sobre el pastel, es que el tipo estaba repleto de pelos, era prácticamente una bola de pelo. El inspector pensaba que había encontrado el origen de todos sus reclamos, pero no. Cuando le pidió vaciar la freidora para quitar todos los pelos que hubieran, se encontraron con la sorpresa que había un gato muerto, frito, rostizado y crujiente en el interior. Para sorpresa, el dueño reconoció al gato, y dijo que había comprado un gato para ahuyentar a los roedores. Tal parece que el gato fue a parar donde no debía. Otro usuario comienza su historia así. Soy un inspector de restaurantes. Les aseguro que puedo oler cucarachas al segundo de entrar en un edificio. Tiene un olor característico, muy similar a una nuez con aceite. El lugar donde fue, servía a grandes políticos y famosos. Lo curioso, es que él podía sentir el olor a cucarachas, pero no las podía ver. Llamó a un amigo para que le ayudara. Entraron juntos a la cocina, y se encontraron con la máquina de helados. Tiraron la máquina al piso, acto seguido, centenares de cucarachas corrieron hacia todas partes. Y finalmente, el caso de la empresa de comida rápida, dominó. Si bien, estos no fueron descubiertos por inspectores, es aún peor, porque se hizo conocido mundialmente gracias a sus videos. El caso, es que en el 2009, dos empleados de dominó, subieron un video a YouTube. En él, mostraban sus peculiares formas de hacer una pizza. Las cosas, iban desde manipular ingredientes con las manos sucias, escupir sobre la pizza, estornudar, y pisotear. Sin mencionar, que se frotaban los ingredientes antes de ponerla en la pizza, y que se tiraban pedos sobre ella. El video que hicieron estos jóvenes, lo puedes encontrar en la descripción. Acá, solo te presenté tres casos, de muchos que hay. Así que lo más seguro, es que dentro de un tiempo, haga la segunda parte. No olvides chequear estos dos videos que te dejaré en pantalla, y mi canal. Un saludo a todos. Soy TheCrisAlfai. Adiós. Soy TheCrisAlfai. Adiós. Soy TheCrisAlfai.